Abner, fui agarrado en la frontera y retornado a México. Volví a cruzar y logré entrar. ¿Puedo arreglar papeles de alguna manera? Ay, Abner, pues qué bueno fuese, ¿no? Que solo por haber entrado indocumentado y tener tiempo aquí, portarse bien, pagar impuestos, se pudiera emigrar, pero no me dice si tiene algún familiar que lo pida. Entonces tiene que tener obviamente cónyuge, madre, padre, ciudadano, residente, hermanos, esposa, hijos mayores de 21 años, pero solo por haber entrado indocumentado, portarse bien, qué bueno fuese, no, no hay manera de emigrar. Gracias.